Buenas noches familia, si no vieron lo que sucedió en el día de hoy, de manera resumida, tuvimos unos reportes de empleo que absolutamente ningún analista se esperaba, 4 millones de renuncia, mucho más empleo de lo que se esperaban fueron creados, y por lo tanto tuvimos en el día de hoy la tasa hipotecaria más alta que hemos tenido en todo el año, cerrando en 7.22 con crédito excelente y 20% de depósito, 7.22 según Mortgage News Daily. Pero vamos a hablar acerca de Ali Wolf, un analista del mercado inmobiliario que dice que vamos a entrar en una segunda recesión de la crisis inmobiliaria, de lo cual en otro momento yo hubiera puesto una pregunta al respecto, sin embargo, creo que tiene razón, dado lo que está sucediendo en este preciso momento, y una reserva federal agresiva. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, pero sin duda alguna podemos ver muy pronto una segunda recesión de la crisis inmobiliaria. Lo único que te pido es por tenerte al día con la economía y con el mercado inmobiliario, que me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir, y por favor, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos, y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu negocio, puedes agendar una consulta. Vamos allá. La economista del mercado de la vivienda, Ali Wolf, está observando de cerca para ver si hay una recesión de doble caída en la vivienda. A solo unos días del 2023, los constructores de vivienda en todo el país vieron un notable aumento de la demanda, ya que los compradores sensibles a los precios buscaban el alivio del choque de la tasa hipotecaria del año pasado. La combinación de los ajustes de precios de los constructores, que fueron sustanciales en los mercados occidentales como Salt Lake City y Boise, y los incentivos agresivos como las compras de las tasas hipotecarias, recuerda que las constructoras están teniendo muchísimas ventas de casas porque están reduciendo las tasas hipotecaria de los compradores, fueron suficientes para traer a los compradores de vuelta al nuevo mercado de las viviendas de nueva construcción. A mitad del camino para el 2023, esa nueva mejora de la construcción parece estar aferrándose, al menos por ahora, y vamos a ver por qué puede cambiar muy pronto. Objetivamente, la recesión de la vivienda en el espacio de la nueva vivienda ha terminado. Las ventas de vivienda están aumentando, los inicios de la vivienda están aumentando y los precios de la vivienda están subiendo de nuevo, dijo Ali Wolf, economista de Sonda. O sea, Ali Wolf está diciendo, ya superamos la recesión de las ventas de nueva construcción, está aumentando la confianza de las constructoras, están aumentando los permisos y los inicios de construcción y están aumentando los precios de las nuevas propiedades. Sin embargo, Ali Wolf dice que vamos a entrar en una segunda recesión. Yo normalmente, y de nuevo, para los que escuchan recesión y no entienden de qué se trata, no están hablando de la caída de los precios necesariamente, sino de la caída de las ventas de las propiedades. Dice Ali Wolf, de hecho, las ventas de casas nuevas en mayo aumentaron un 20% año tras año y sin embargo, de propiedades existentes cayeron 20%. La cifra de ventas de casas nuevas de mayo empató la lectura mensual más alta entre el 2010 y 2019, un aumento increíble de las ventas de nueva construcción porque hay muy pocas casas existentes. Los principales indicadores, como la confianza de los constructores de vivienda, también está en auge. Sin embargo, el hecho de que los constructores de viviendas hayan escapado de la recesión del mercado de la vivienda no significa que no puedan volver a entrar a ella y tener una segunda recesión del mercado inmobiliario. De nuevo, no necesariamente la caída de los precios, sino la caída de las ventas. La gran pregunta es, ¿es eso? ¿Estamos de vuelta en modo de crecimiento inmobiliario a partir de aquí? No estoy tan segura de que sea una línea recta hacia arriba. Todavía hay preocupaciones económicas más amplias que podrían afectar la demanda de vivienda de nueva construcción, incluida la posible agitación tras la política restrictiva de la Reserva Federal, un retroceso significativo en el gasto de los consumidores o incluso las consecuencias del sector inmobiliario comercial. Estamos observando de cerca para ver si hay una recesión de doble caída en la vivienda o si la demanda respaldada por el grupo demográfico es suficiente para soportar problemas más amplios. Y ahora es cuando empieza a ponerse interesante. Hay dos vientos en contra principales a los que se enfrentan los constructores, asequibilidad e historia. Asequibilidad e historia. Vamos a ver a qué se refiere. Si bien los constructores han hecho mejoras en la asequibilidad a través de una combinación de recortes de precios e incentivos, la asequibilidad sigue siendo tensa. Eso sucederá cuando las tasas hipotecarias se dupliquen justo después de un sobrecalentamiento histórico del crecimiento de los precios de la vivienda entre 2020 y 2022. Si la economía se debilitara y el inventario existente reventa, creciera, o sea, las propiedades existentes, los vendedores comunes y corrientes, los constructores podrían encontrarse una vez más en una llamada recesión de la vivienda. ¿Qué está diciendo? Si vemos un aumento de las tasas hipotecarias y además de esto vemos un aumento del inventario de propiedades existentes, las constructoras van a estar en problema. El segundo viento en contra aquí es simplemente historia económica, según Ali Wolf. La Reserva Federal se encuentra en medio de su campaña de caminata de tasas más rápida y más agresiva en más de 40 años. Bueno, históricamente hablando, las campañas de lucha contra la inflación de la Reserva Federal generalmente concluyen con una recesión en toda regla de los Estados Unidos. Casi siempre que la Reserva Federal comienza de forma agresiva, termina en recesión, a lo cual después termina respondiendo con más impresión de dinero y reducción de las tasas. La diferencia es que en este caso estamos hablando de inflación, por lo tanto hay que ver si eso se da. En enero, el gobernador de la Junta Directiva de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que hay un desfase entre 9 a 12 meses entre un movimiento de política de Reserva Federal y su impacto en la economía general. El primer aumento de la Reserva Federal fue en marzo del 2022, que fue ya hace 16 meses, mientras que el aumento más reciente, en junio, fue hace solo unas semanas. Es por eso que algunos economistas aún no están listos para declarar la victoria. Y lo que sucede es que, están hablando de propiedades específicas del mercado inmobiliario, dice que si las tasas hipotecarias aumentan, que de hecho, en el día de hoy, de nuevo, tuvimos la tasa hipotecaria más alta de todo el 2023. La tasa del Tesoro de 10 años aumentó por encima de 4% porque se creó el doble de los empleos en el sector privado que se esperaba comparado con el mes anterior. Y además de esto, tuvimos más de 4 millones de personas renunciando a su empleo, lo que significa que estas personas encontraron un nuevo trabajo y renunciaron al trabajo anterior. Y esto es el peor enemigo, el mayor culpable, según la Reserva Federal, de la situación económica actual, que hay un mercado laboral muy rígido. Bueno, en el momento que salieron esos reportes, ¿qué sucedió? Que enseguida subió la tasa del Tesoro de 10 años y cayó la Bolsa de Valores. Al subir la tasa del Tesoro de 10 años, aumentaron la tasa hipotecaria a la peor lectura que hemos tenido en todo el 2023, 7.22%. O sea, número uno, sí, aumento de tasa hipotecaria, lo estamos viendo. Número dos, esto hace que tengamos menos asequibilidad y por lo tanto puedan continuar cayendo las ventas. Pero específicamente está hablando ella del aumento del inventario existente. Esto sería positivo si entran más propiedades existentes, sería positivo para el comprador. Sin embargo, sería altamente negativo para las constructoras porque están viendo mayores ventas de nueva construcción precisamente porque no hay mucho inventario de propiedades existentes y además porque las constructoras están comprando la reducción de las tasas hipotecarias. Y número tres, habla acerca de la historia económica de los Estados Unidos, donde dice que históricamente hablando, cada vez que la Reserva Federal tiene una etapa de incremento y de agresividad de la política monetaria, terminamos en recesión económica. Y adivina qué, la Reserva Federal ha tenido en el último año y medio su etapa de política económica más agresiva de la historia. Por lo tanto, lo que se espera es que la economía muy pronto comience a sufrir. Sin embargo, todavía el mercado laboral sigue produciendo más y más y más empleo, sobre todo en las áreas de recreación y hospitalidad. Todo lo que es restaurantes, bares, hoteles, vuelos, etcétera, etcétera, a nivel nacional está con mucha demanda, lo que continúa empujando hacia adelante la conversación de una recesión económica. Demasiadas cosas realmente a tener en cuenta, pero si las tasas hipotecarias continúan aumentando y la economía sufre por los aumentos de las tasas federales, que en mi opinión van a continuar aumentando por una economía tan fuerte, sin duda alguna, las constructoras pueden verse en un grave problema. Pero aún mejor, si comienza a aumentar el inventario de propiedades existentes, las personas van a comprar estas propiedades porque son más económicas que las de nueva construcción, lo que haría que las constructoras de casas nuevas tuvieran aún más problemas y pudieran, como dice Ali Wolf, entrar en una segunda recesión inmobiliaria en esta etapa que hemos tenido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que las constructoras van a tener una segunda recesión inmobiliaria o que van a continuar en alza? Mi opinión, las tasas hipotecarias están aumentando y la Reserva Federal va a continuar agresiva. Por lo tanto, creo que la asequibilidad va a seguir siendo un problema. Pero mientras la economía continúe fuerte, entre comillas, continuemos teniendo consumo, mercado laboral fuerte, etc., etc., es difícil determinar que tengamos una caída en general en la economía. Vamos a ver, nadie sabe, ni tu primo, ni Joaquín, ni Ali Wolf. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es tomar control de tu situación financiera. Aquí hay tres pasos que espero que te sirvan. Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos y si necesitas capital a 0% de interés para tu negocio, agenda una consulta. Se le quiere, familia. Bye, bye.